Saludos a toda persona que acceda a este video por cualquier medio cibernético. Estoy pensativo con un incidente que yo vi esta mañana, el cual denota la falta de consideración y la falta de delicadeza, la falta de entender los problemas de la necesidad de nuestro problema, el no ser solidario con las personas con impedimentos. Le digo esto porque esta mañana yo estaba cerca de la antigua plaza del Mercador Ponce, y hay una intercepción que no te pasa a la calle, donde era la tienda pitusa, no recuerdo el nombre de esa calle, y hay un pare, y por supuesto yo tengo que obedecer el pare y me detengo. Una patrulla de la policía de Puerto Rico va a hacer un miraje hacia su derecha, hacia el lado de la intercepción. Veo que la patrulla se detiene, y ya lo habrá pasado. Y cuando veo, el policía le da el paso a un caballero no viviente, un acto muy considerado de parte de la oficina. No recuerdo quién es, pero la policía de Puerto Rico tiene personas que tienen un corazón enorme, y tienen un corazón bien precioso. ¿Qué ocurre? El señor tiene dificultades al cruzar, porque pues hay muchos vehículos estacionados, y él pues tiene que ver cómo cruzar la calle. Hasta que un caballero tiene la genial delicadeza de ayudar al caballero no viviente a cruzar la calle. Y el policía no se mueve hasta que el no viviente haya cruzado al otro lado de la orilla. Pero pasan unos segundos, y empieza la gente a mis espaldas a desesperarse. Que por qué no se mueve el tránsito. ¿Qué es lo que está parando el tránsito? ¿Qué es lo que pasa? Yo digo, caramba, hay un señor ahí que tiene, que es ciego, y está cruzando la calle, y un policía le cedió el paso. O sea, ¿por qué nosotros tenemos que tener tan poco corazón, tan poca consideración, hacia este tipo de personas? Yo me pregunto si nosotros nos pusiésemos, o nosotros nos pusiéramos en el lugar de esas personas, ¿cuántos de ustedes, cuántos de nosotros reaccionaríamos el día que nos quedemos ciegos? Que no podamos ver televisión, que no podamos jugar videojuegos, que no podamos guiar un vehículo, que no podamos ver una película, que no podamos ver a nuestros hijos jugar. ¿Usted se cree que para una persona perder la vista es fácil? Y tiene que acostumbrarse a un mundo en tinieblas por completo, ¿por qué no ven? O más tinieblas le producimos nosotros a ser tan desconsiderados. Las personas soldas, que lamentablemente los consideramos tontos, cosa que no es correcta. La persona solda tiene que vivir en silencio, pero más daño le hacemos con el silencio que nosotros hacemos, al no defender los derechos de ellos. Las personas mudas, las personas que están en sillones de ruedas, las personas que son autistas, las personas que tienen algún impedimento mental, el impedimento que sea, personas con depresión, con problemas de salud mental, con diferentes problemas que lo lastivan y les limita el competir entre comillas porque ellos no son peores que nosotros, ellos son seres humanos al igual que nosotros con sus capacidades. y es bien importante que entendamos eso. Yo tengo una hija con impedimentos, dos hijos con impedimentos, y no me avergüenzo de ellos en la vida, y jamás, jamás en la vida, los he tratado como personas con impedimentos, los he tratado como seres humanos normales y como mis hijos, como los seres grandiosos que son ellos. Los maestros que tenemos, personas con impedimentos en nuestro salón, cuánta consideración, cuánta empatía sentimos por esas personas. Pero cualquier persona con impedimentos, empezamos a fastidiarle, o cualquier persona que sea un envejeciente, o sea, nosotros a veces criticamos a los viejitos, a veces nosotros cogemos a los viejitos, y nosotros empezamos a maltratarlos, o empezamos a insultarlos, o empezamos a cuestionar por qué caminar tan lento. Como si nosotros, alguna vez no llegáramos a ser viejos, si es que no nos morimos antes. Por eso, querido cibernauta, hay que ser considerado, hay que ser empático, y hay que respetar los derechos de las personas con impedimentos. Si ve un ciego que necesita cruzar la calle, mire, no lo apure, porque nosotros, espero que a nadie le pase, podemos quedar ciego, podemos quedar sordo, podemos quedar mudo, podemos quedar con impedimentos. Y nosotros queremos, que independiente de las circunstancias que nosotros tengamos, se nos respete, porque somos seres humanos. Desde el Burger King de la Rambla, en Ponce, Puerto Rico, y con mucho respeto, a todos ustedes, muchísimas gracias.